Número 1, never put your second But you thought that they look like you're seven I can take your heart, make you feel a heaven Muy bien, vamos a conversar con una de las estrellas de la música actual que nos va a contar todo sobre su trabajo como solista Leigh, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Nice to meet you Hola a todos, es Leigh aquí Hola, hola, ¿dónde estás? En este momento, estamos aquí en Perú Mi ciudad de casa es Chángsá, Hunan Provincia Hunan Provincia La ciudad de la principal es Chángsá Es mi ciudad de casa Wow, para nosotros es 11.45 am ¿Para ti? Sí, es 12 o'clock en la noche 46 Oh, Dios mío Super late para ti, así que gracias por tu tiempo Realmente aprecio Nuestra historia está bien, no importa el tiempo Sí Bueno, me congratularé por este increíble video Psykikis, una gran producción El nivel, la escala, los visuales, la locación La música, por supuesto Así que, como persona creativa ¿Cómo trabajas con tu equipo para crear los visuales para este video? Ok, aprecio Ok, aprecio Sí, estoy muy contento Estoy muy contento de trabajar con un buen director Nuestro nombre es Andri Él me dio mucha buena pensión Y también me puse ideas en el video de música Así que también tenemos mucho apoyo Desde Dubái Y podemos grabar en allí Y, ya sabes, muchas personas nos ayudan Así que eso nos hace que suceda Porque parece que es una producción de Hollywood ¿Sabes? Incluso los efectos especiales Y todos los trucos mágicos que tienes Así que esa parte de grabar con el equipo de los efectos especiales ¿Has divertido? Sí, por supuesto Porque hacemos una muy dramática Es como si vas a beber algo Y vas a beber agua especial Y vas a tener un super poder Y puedes controlar todo Y puedes controlar todo Y puedes controlar todo Pero puedes Porque no puedes controlar la chica ¿Sabes? Es muy bueno Yo soy un malo A la chica o hablar con la chica Y también Es una locación real Es una real desert Así que esa parte de grabar con el aire Con el aire Con el aire ¿Era era muy confortable? ¿O en algún momento era muy tedioso? Sí, es muy bueno Porque puedo ir a la zona Para ver los vientos Es muy bueno Así que Me aprendí de la escena Me aprendí de la camisa Me aprendí de la visita Me aprendí de la visita Me aprendí de todo Me aprendí de todo Me aprendí de todo Y Tao Es tu look Es muy particular Con este cabello Y el diseño Y el diseño Es tu idea Porque En la industria Y en toda la industria Es muy común Que los chicos Cambia de todo el tiempo Así que Es una idea ¿Cómo fue? Sí Nosotros tenemos un buen El estilista del cabello me da muchas sugerencias y puedo elegir una de ellas que me gusta y es mi favorito. Creo que es el trabajo de equipo. Te ves perfecto, super cool. Gracias, aprecio. ¿Cuál es tu opinión personal sobre esto, especialmente en este lado del mundo? En América Latina y también en Estados Unidos y en Europa, esta locura sobre la cultura asiana. Cada vez que todos aman los dramas chineses, el estilo japonés de anime y el K-pop. Aquí en Perú, todos los días hay un nuevo restaurante de korean y hay mucha locura sobre la cultura asiana. ¿Cómo te sientes? Sí, estoy feliz de ver que cada cultura está creciendo. Estoy feliz de ver eso. Y también espero que nuestro país de música, nuestro país de cultura, nuestro país de comida y alimentos puedan ir viral. Así que intento hacerlo. ¿Cuál es especial para recomendar? Porque me encanta la comida asiana. ¿Cuál es tu favorito? Sí, estoy muy bien en cocinar. Ok. Sí, así que puedo decirles algunas buenas cosas de mi ciudadano. Es llamado porc, apreciado porc. Si tienes tiempo, te voy a Changsha. Yo puedo cocinar para ti. Gracias. Y, por lo tanto, la comida peruvia es muy conocida. Así que podemos compartir. ¿Te gusta la comida koreanazana? Sí. ¿Cuál es koreanazana? ¿Cuál es koreanazana? Bueno, estamos aquí en nuestro equipo. Estamos locos sobre el ramen. Así que amamos la gran bolsa de ramen. Es como nuestro favorito. Ok. ¿Has tenido la oportunidad de viajar este lado del mundo? ¿Has estado en Sudamérica? Sí. Este año, traeré mi álbum a ustedes. Bueno, bienvenido a Perú. Muy bienvenido a nuestro programa. Y es un plan. Podemos compartir nuestros mejores alimentos. Así que, nos gustaría mostrarles nuestro cultura peruano. Espero que puedan venir a mi concerto para ver a mí en persona. Sí. Un plan. Es una promesa. ¿Puedes invitar a todos aquí en Perú a seguir su música en todas las redes sociales? Y esperar a tu visitas aquí? Sí. 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 Sí.